¡Hola niños! Hoy vamos a realizar un experimento en el que vamos a ver qué pasa cuando un líquido es más tenso que el otro. Les presento a mi amiga Violeta que nos va a acompañar. ¡Hola niños! Violeta, nosotros tenemos que usar estos ingredientes para hacer este experimento. Necesitaremos un poco de sal, huevos, dos vasos y una jarra de agua. Comencemos. Primero tomamos la jarra y le echamos un poco al vaso. Y al otro. Después a un vaso se le echa un poco de sal. Lo devolvemos. Después cogemos un huevo y lo echamos a un vaso. Niños, pero, perdonen, pero es que ha ocurrido un pequeño accidente. Espérenos un segundo. Un montón de agua en todo el huevo cuando lo hundieron y como el huevo no flota se regó el agua. Ahora toca, ahora toca, es que los, si los niños quieren hacer este experimento, toca que no llenen tanto los vasos de agua, solo que le echen, quita agua. Ahora le vamos a echar un poco de agua porque ya vimos el otro entonces, para que no ocurra de nuevo este accidente. Niños, acuérdense que este era el vaso con sal. Entonces, para que no lo conjuntamos le vamos a colocar un pequeño letalito. Ahora le colocaremos en el vaso. Y ahora le colocamos otro pequeño, otra pequeña, otra vez sal. Vamos a agregarle otro poquito de sal a este vaso. Y lo revolvemos muy bien. Niños, ¿ahora qué creen que va a pasar? No sé. Y niños, ¿ustedes saben? Pues muy bien. Solo es colocando el huevo ahí en el vaso. Y ven que flota por la sal. Y no es ningún truco de magia. Éxito es verdadero. Lo que entiendo es que el agua de este vaso es más densa que la de este vaso. El próximo experimento. Chao. 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 Hay muchas gracias.